El Fútbol Hubo una época en que pude pensar que el fútbol no me estaba dando lo que yo quería y la ilusión que he tenido siempre la estaba perdiendo. Y eso creo que es una de las peores cosas que he podido pasar en todo lo que llevo jugando al fútbol. Dí hola, señoras y señoras. Hola. Geni, ven. Corre. Ven aquí, ven. Empecé a jugar porque desde pequeñita siempre he tenido balones en casa. Mi padre también es muy futbolero. Le gustaba mucho verlo. No llegó a practicarlo, pero le gustaba. Era muy aficionado. Y mi abuelo, pues cuando íbamos por las típicas comidas de familia los domingos siempre había balones. Si yo era muy pequeña siempre me recuerdo con uno. Muy bien. A ver cómo juegas al fútbol. A ver cómo juegas. A ver. Uy, que no juegas. No andaba. Tenía nueve meses y era ver un balón y detrás del balón continuamente. Ella la ponías algo para jugar. No. Iba al balón. Era lo que había que comprar. Pelotas y balones. Ya está. Muy bien. El único deportista que ha practicado el fútbol fue mi abuelo. He pasado mucho tiempo con él en el parque bajo de su casa. Y creo que fue el que... Hablar de mi abuelo, pues... Siempre me cuesta. O creo que siempre me costará. Porque es una persona muy importante en mi vida. Mis abuelos han sido como mis otros padres. Y lo que tengo ahora, o el seguir disfrutando del fútbol, se lo debo mucho a mi abuelo, que al final siempre me ha apoyado. Mi padre estaba como loco. Como loco. Ver un partido de ella, bueno, y a todo el mundo, su Jenny, cómo juegas, que es la mejor jugadora. Papá, no digas eso porque te oyen los días. Ah, bueno, pues si es que es la mejor, porque no lo voy a decir. Desde que no están aquí, pues... Mis goles siempre son para ellos y... Bueno, me beso dos tatuajes que tengo suyos. Y bueno, y señalo al cielo que... Que al final son ellos los que me dan la fuerza para empujar ese balón. Lo bueno que tiene Jenny es que tiene un corazón. Que no la cabe en el pecho. Es buena, es... Lo tiene todo, de verdad. Esta es de la playa, que le encanta la playa. Le gusta. No le da la cara travesilla que tiene. Pues mira, este es el primer equipo que jugó. Y la verdad es que se llevaba genial con los niños. Se llevaba muy bien, muy bien, muy bien. Tengo muy buenos recuerdos de cuando era pequeña. Mi infancia creo que, por suerte, fue fácil. Me rodeé de niños que, pues, le gustaba jugar conmigo, ¿no?, al fútbol. Normalmente siempre le dan rabia que haya la niña en el equipo, pero tuve mucha suerte de jugar con gente y con niños y con padres, sobre todo, que me aceptaban. El estilo que tiene el Barça creo que se asemeja mucho a mi juego. Me gusta mucho el asociarme, el estar en contacto mucho con la pelota. Que esos años para mí fueron los mejores. Nunca me había encontrado tan bien, había disfrutado tanto de fútbol, había sido tan feliz, ¿no?, en un sitio. Y eso mucha culpa tuvo Chávez Lloremos. Chávez fue extraordinario, de verdad. Yo pienso que la cuidó muchísimo, que la aprendió muchísimo y que estuvo muy pendiente de ella. Bueno, extraordinario, de verdad. La nuestra amistad es forta, es forta, porque no solo era fútbol, era fútbol, era familia, era el día a día de lo que es una relación de dos personas. Teníamos una conexión que, pues que gracias a él, pude disfrutar mucho del fútbol. Me hizo jugar mucho también, la confianza que tenía conmigo, pues eso se agradecía. Y yo en el campo, pues al final, podía disfrutar o podía dar mucho más mi juego teniendo a una persona tan cercana como era Xavi. Piensas que aquí en España, a lo mejor, pues no encuentras lo que te imaginas y te llega una oportunidad fuera de España. Y al final piensas que, pues que fuera, puedes encontrar otras cosas diferentes que no encuentras aquí. La verdad es que siempre le he dicho que la decisión la tiene que tomar ella. Siempre es mejor que diga, he ido, que no se hubiera ido. Entonces, pues que estábamos de acuerdo, que si era lo que quería, pues que se fuera. Y así fue. Creo que en la vida, pues tienes que dejar muchas cosas de lado. Para mí, lo más importante en mi familia y creo que el irme fuera y estar alejados, pues al final cuesta porque es lo que estás acostumbrada, tener tu zona de confort, estar siempre con los tuyos. Y en ese caso, tuve que vivir sola. Yo creo que lo que más echaba de menos eran nosotros, la familia. Yo creo que es una de las peores cosas que he podido pasar en todo lo que llevo jugando al fútbol. El levantarte y no quiero ir a entrenar o me está costando demasiado el vivir esta aventura. Y para mí esto me hizo crecer mucho. El año del Atleti, bueno, para mí fue el volver a reencontrarme con todo, con la ilusión, con mi familia en este caso, con mi Madrid. Pude disfrutar de mi sobrina que al final, estando fuera pasas mucho tiempo sin verla crecer y para mí es como mi alma gemela, ¿no?, en pequeña. Mi tía para mí es mi vida porque la quiero mucho y es la mejor del mundo. Todo lo que hago en fútbol me ha enseñado ella y a mí me gustaría ser como ella pues porque... porque me gusta el fútbol como ella. La veo como una mini yo. Es igual de graciosa. Bueno, no voy a decir que yo soy muy graciosa, pero me gusta bastante reírme, estar contenta. Mi sobrina es muy parecida a mí. Todo y todo, el carácter y todo. El fútbol, las piernas y la cara y todo y todo. Ya solo con verla a mí se me olvidan todos los problemas. Nos abrazamos y siempre, o sea, todo el día estamos juntos hasta la hora de dormir. Lo que siento yo por mi sobrina, creo que ella también lo siente por mí cuando está conmigo y creo que son de las cosas más bonitas que hay. Estábamos en un centro comercial, estábamos comprando y nos paran un matrimonio mayor y dice, ¿eres Jennifer hermoso? Sí. Y dice, es que te hemos seguido en el mundial. Es que, ¿cómo juegas? Es que, de verdad, no nos hemos perdido ni un partido. Piensas en competir a Estados Unidos, pero no piensas que puedes estar tan cerca de ellas o que puedes incluso sacar el partido. Aquí se vio. Aquí, en el barrio, yo creo que lo vieron casi todos. Ese momento del gol, para mí, pues lo recordaré como uno de los más bonitos. Marcar en un mundial, marcar contra la campeona del mundo. Fue un partido muy rápido. No. 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 que parece que al final pues tengo un poco. Y entró de esa manera. Cuando miré que no estaban fuera de juego, creo que fue el momento de no creérnoslo. Mi cara es de guau, que hemos hecho o que he hecho, que acabo de meter. Lo vivimos a tope. Nos oían. Nos oían porque se nos oía gritar, vamos, de verdad que sí. La sensación fue una de las más bonitas que puedo recordar. El gol lo guardaré como rompaño. Para mí el arrepentirme de algo que no he hecho es bastante peor que el arrepentirme de algo que estoy haciendo. Me gusta estar mucho con mi familia o con mi gente, pero en mi cabeza siempre estaba el Barça porque uno imagina el lugar donde ha sido feliz y piensa que es ahí el sitio donde tienes que estar. cuando estás bien y estás feliz se va a notar mucho dentro del campo y eso me pasa a mí con el Barça. ¡Vamos! Obviamente el Barça que hay en este momento puede ser el mejor equipo del mundo. Están las mejores jugadoras y cada una nos hacemos mejor a la otra. Mirando al futuro, pues claro que te ves con tu familia, con tus hijos. A día de hoy lo tengo más cercano con mi sobrina, que ella también es muy futbolera y ahora yo estoy luchando para que su futuro también, si ella quiere y decide seguir jugando a este deporte, que sea mucho mejor que lo que he podido vivir yo. Y esto pasa con mi sobrina y pasará con mis hijos y en un futuro deciden lo mismo. Tengo 29 años, voy a cumplir 30, espero que me quede mucho fútbol en los pies y de aquí adelante no sé lo que va a ser de mí o qué me deparará el futuro, pero a día de hoy quiero seguir creciendo y quiero seguir sumando para que el Barça consiga todos los títulos posibles. Gracias por ver el video.